El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y su esposa la pasaron de lo lindo en un baby shower sorpresa que sus estudiantes le organizaron en el Palo, California, lejos del lujo y la fanfarria, la fiesta estuvo llena de clásicos y puritito sabor mexicano, la pareja aprovechó la ocasión para revelar que esperan una niñita, así que muchas felicidades.